Persona reconocida en los trabajos que hace la comunidad. Es una persona entregada al servicio de la comunidad. Y esta gente es como esta, en toda la provincia. Y es lo que yo les he comentado siempre, en las orillas de la ciudad están las necesidades de ahí van a estar trabajando. Yo la verdad me siento bien contento que el licenciado Carlos haya aceptado la invitación. Y todavía más, él suma todo el mundo. También pide más ayuda, le faltan recursos. A veces no tiene que comer. Las personas de aquí son de mucha necesidad. Pero vamos a hacer las gestiones. Tenemos que invitar ahora al Secretario de Desarrollo Social. O sea que todos entremos aquí. Son temas, el mismo tema de aquí es como el tema de mi grande. Son temas de necesidad. Si todas las autoridades le entramos, en este caso la PDH es un ayudante con ellos, sacamos adelante la necesidad. Aquí lo dejo. Hay otros puntos en la ciudad que hay en la ciudad, que hay en la ciudad, que hay en la ciudad que necesitan. Así es, tenemos aquí en la morita otras necesidades, tenemos en el refugio, tenemos en el cañón de la Roca, que hay muchas necesidades. Tenemos para la zona un poquito más al oeste, en el cañón de la Roca, que hay muchas necesidades. Pero ese es el principio, ¿no? Es un gran paso porque normalmente las autoridades andan por un lado, una y otra, por otro lado, y la TRH vigilando. ¿A qué cuántos van a venir? Por lo pronto se va a hacer aquí el convenio para que el Seguro Popular otorgue a todos aquellos que no tengan acceso. No importándose ahora, no se le va a dar tres meses para que se le va a dar tres meses para que se le va a dar tres meses para que se le va a dar tres meses. Y la entrada vamos a estar pendiente para traerles directamente, pues, estar conectos, traerles conmigo, etc. Señor Procurador, en la semana la diputada a lo que regalaba, es un exhorto a su persona, a decir a la Procuraduría, por despidos identificados, por elevar el presupuesto y por qué se le va a dar tres meses. Dice que el presupuesto ha sido el mínimo. Si acaso me van a dar un porcentaje mínimo para suministrarme a las personas de la periodontaria. No, pero, 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 pero en el mismo tiempo lo ha podido a los medios para identificar a la diputada que se junte con la persona, que se le va a dar tres meses. Pero ella es la, que la Comisión de Cielo le da un fin de los recursos, ¿no?, que nos haga a favor de acompañarlos para que ya todas las necesidades y a la hora pueda comparar con la comunidad. ¿A que precisamente se llame de los estudios injustificados y demás marcar, y les cuesta los ayudados? Pues no, son posiciones de confianza, no son inclusificados. Yo contacto a una persona, es de confianza, no funciona, pues otro. Son personas que se han tenido que ir a alguno porque no se acroplan a la capacidad de trabajo de la compañía. Antes no existían las ventas, tenemos el sector de la compañía. Tenemos el hotel, tenemos el paro de cenadas, tenemos el de la militar de sentinela. Estamos trabajando todos los ángeles, y la cosa que se le dio es que no se acroplan a este trabajo.